Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque sí, maestros y maestros, continuamos estudiando rumbo a los procesos de UCCAM. Así que lo primero que les pido a todos en el chat es que me digan si me veo y me escucho bien, y pues, denle like y comenzamos. Pues, maestros y maestros, gracias por estar aquí en el canal. A todos los que van llegando, cuéntenme si me veo y me escucho bien para poder comenzar con esta sesión, no sin antes agradecerle a Candy, que se hizo miembro del canal, también a Evelyn, que es miembro nuevo, también a Siboney, y obviamente a Felicitas, gracias por hacerse miembro del canal, y a todos los que están en el chat, entonces, bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Cuéntenme si me veo y me escucho bien, y apóyenme a compartir este video, por favor, en sus grupos de WhatsApp, con sus compañeros, todos los que vayan a participar en este proceso de admisión, promoción horizontal, porque son temas que te van a servir, promoción vertical y aumento de horas. Entonces, como me están diciendo que me veo y me escucho bien, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, maestros y maestros. Bueno, a lo largo de esta sesión hemos estado trabajando con base en los dominios que presenta UCCAM a través del documento de marco en la gestión, marco para la gestión y la enseñanza en educación básica. El día de hoy nos vamos a centrar en los siguientes temas. Para los docentes, una maestra o un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad, una directiva o un directivo que propicia la corresponsabilidad del servicio educativo que brinda la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas, y una supervisora o un supervisor escolar que se vincula con las autoridades educativas en diferentes instancias, comunidades y familias para contribuir a la mejora de las escuelas. Entonces, maestras y maestros, lo primero que les quiero pedir igual es, viendo esto en pantalla, qué palabras son similares y que nos pueden tomar y servir para base para todos los procesos de los que tenemos aquí en pantalla. Cuéntenme, dice, primera vez viento, suscríbanse, porfis, y den su like que es gratis. Cuéntenme, cuéntenme qué vemos que se parezca. Vamos a ver qué dicen, vamos a ver, vamos a ver. Saluditos a todos los que van llegando y cuéntenme, ¿en qué se parece? Dice, ¿ya inició? Sí, ya inició. Veamos qué nos dicen. Comunidad, escuela, escuela, comunidad, escuela, comunidad. Transformación de la escuela y la comunidad, claro que sí. Perfecto, esperamos dos participaciones más para comenzar, ¿ok? Los que están en el chat ya lo están diciendo claramente. Obviamente hablamos de la capacidad que tenemos como colectivo, como maestro, director o supervisor para incendiar en primer momento nuestra escuela y con los agentes fundamentales, ¿no? Que es la comunidad y las familias. Por lo tanto, vamos a centrarnos el día de hoy en los siguientes documentos. Retomamos un documento que se llama Características Clave de las Escuelas Efectivas. Vamos a determinar y a establecer qué es una escuela efectiva, ¿ok? Una escuela efectiva, maestras y maestros. Un segundo. Una escuela efectiva es aquella donde los alumnos avanzan más de lo que se podría esperar, todo tomando en cuenta al momento en el que se inscribieron. Es decir, esas características que tenían. Por lo tanto, una escuela es que dice que es efectiva cuando avanza en los logros académicos, en los aspectos socio-afectivos. Es decir, una escuela efectiva retoma el estudiante cómo llega a la escuela con esas características y cómo a través del proceso formativo de los diferentes grados y disciplinas avanza en la parte académica, pero también avanza en los aspectos socio-afectivos, como las asistencias, las actitudes y el comportamiento. Por lo tanto, una escuela efectiva es súper importante lograrlo, ¿no? Entonces estamos identificando estas características que tienen las escuelas efectivas. El documento maneja factores que deben de tener las escuelas efectivas. En pantalla tenemos los diferentes factores. Primero, el liderazgo profesional, la visión y objetivos compartidos, ambientes de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, la enseñanza con propósito, expectativas elevadas, el reforzamiento positivo, seguimiento de avances, derechos y responsabilidades de los estudiantes y colaboración hogar-escuela. Yo les marqué ahorita en pantalla con color rosa, algunos que son sumamente importantes para todos los procesos. No es que ambientes de aprendizaje no sea importante, pero pues ya lo vimos en la sesión anterior. Entonces vamos a empezar a identificar estas características que debemos desarrollar en las escuelas a través del trabajo de todos los integrantes que conforman el proceso educativo, ¿ok? Entonces vamos bien hasta aquí identificando características y qué es una escuela efectiva. Besotes, besotes. Vamos bien hasta aquí, cuéntenme. Sí, sí es tu internet porque sí se ve bien la presentación. Eso, eso, eso. Saludos hasta Querétaro. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuéntenme, cuéntenme. En pantalla está, Denis. En pantalla está. Bien, sigamos. Entonces vamos a comenzar a definir maestras y maestros estos factores que son súper importantes y que todas las figuras educativas debemos de considerar. Y vamos a empezar a hablar, maestras y maestros, de liderazgo profesional. Sabemos, y como lo vimos en la sesión anterior, claro que el liderazgo se ha atribuido directamente a la máxima autoridad de la escuela, que sería el director. Pero, ¿qué características debe de tener este liderazgo? Bueno, primero, cada director, supervisor, jefe de sector tiene un estilo de liderazgo que depende de las circunstancias de la escuela. Es decir, no podemos tener la misma forma de ser directores en una escuela en la ciudad que en una escuela, por ejemplo, en una comunidad alejada. O en una escuela donde el personal es colaborativo y en una escuela donde los maestros no quieren trabajar de manera colaborativa. Por lo tanto, los estilos de liderazgo se ponen en atención o se refuerzan, en primer lugar, teniendo una visión de qué es el proceso educativo, cuáles son los valores, cuáles son las metas que tiene la escuela y cómo vamos a abordar este cambio de manera progresiva. Este liderazgo profesional tiene que ser firme y dirigido. Es decir, debe ser dinámico y debe de favorecer la mediación. El día de ayer hablamos de la mediación, ¿verdad? Cuéntenme en el chat qué es la mediación rápidamente porque es una característica efectiva de nuestras instituciones. Entonces, recuérdenme, porque ya se me olvidó a mí, qué es la mediación. Lo vimos la sesión de ayer, así que ustedes lo deben de tener por ahí. Gracias, Leti, por ser miembro del canal. Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué quedamos que era la mediación? El día de ayer hablamos de la negociación y de la mediación. Entonces, retomando esto, ¿qué es la mediación? ¿Llegar a acuerdos será mediación? Ok. Fernando nos agrega, es cuando una tercera persona ocupa esta situación neutra a través de un conflicto, que es un punto de aprendizaje y cómo realiza estos procesos. Correcto. Obviamente se llegan a acuerdos. Entonces, las escuelas efectivas ponen énfasis maestras en un enfoque participativo. Es decir, que todos los involucrados en el proceso educativo compartan responsabilidades y se involucren en la toma de decisiones. Por eso se dice que las escuelas tienen una visión horizontal. Es decir, todos aportamos, compartimos a través de nuestras experiencias, siempre buscando responder esos problemas a los que nos enfrentamos día a día, ¿ok? Entonces, vamos viendo que los temas se van relacionando. Otro punto importante, y esto es súper, súper clave. En las escuelas, ¿quién ocupa el papel de líder? Generalmente aquella persona que es un profesionista sobresaliente. Es decir, que se involucra en lo que ocurre en la escuela, que apoya y que tiene un perfil académico de altura. No significa maestras y maestros que sea el que tenga maestría o doctorado. Más bien, es el que tiene esta capacidad de influir a través del trabajo en la escuela. Por lo tanto, súper importante para los que van a ser directores, supervisores, su liderazgo debe de estar enfocado a las características de la institución, debe ser firme y dirigido, debe favorecer siempre, siempre, siempre un enfoque participativo que todos los involucrados tomen decisiones y debemos de poner atención en ser estas personas que motiveamos y que seamos respetadas porque somos profesionistas sobresalientes. Esto, maestras y maestros, ustedes también lo llevan a cabo dentro de las escuelas. El liderazgo, todo mundo lo podemos desarrollar y son características importantes que nos ayudan a tener este sentido de pertenencia. Bien, otra de las características... Saludos, Adán, tú me sigues en Facebook. Otra de las características importantes de las escuelas afectivas es que se tiene una visión y objetivos compartidos. Es decir, es importante que exista consenso sobre los objetivos que han de desarrollarse, los valores de la escuela y en la práctica. No basta con que el director tenga esta forma de pensar. Significa que todos tengamos como estos mismos valores y lleguemos a este acuerdo de qué es la escuela que queremos lograr, cuáles son las características, cómo lo vamos a mejorar, cómo debe de ser nuestro conducir. Entonces, todos nos involucramos en estos visión y objetivos compartidos. Pregunta, ¿en qué espacio se construye y se reconstruye, maestras y maestros, esta visión y objetivos compartidos por la comunidad escolar? Cuéntenme. Saludos a los que van llegando. ¿En qué espacio, en qué espacio, en qué espacio construimos esta visión y objetivos compartidos? Gracias a Héctor que se hizo miembro del canal. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Exacto. En el Consejo Técnico Escolar. En el Consejo Técnico Escolar. Correcto. Entonces, nos damos cuenta, maestras y maestros, que se va relacionando todos los temas, ¿no? Nos están dando el deber ser y sobre esto vamos trabajando, ¿ok? Maestro, que vas para el proceso de admisión. Obviamente, tu participación es importante, la toma de decisiones que compartas y que construyas con tus compañeros y con tu director esta misma visión de la escuela que quieren construir y liderar o llevar a cabo, ¿no? Perfecto. Otro punto importante. Hay un enfoque común. Es decir, hablamos el mismo idioma. Nos comunicamos con los mismos elementos. Cuando hablamos de un enfoque común es cuando la escuela entiende, por ejemplo, qué es la evaluación, ¿no? Y todos los integrantes, todos los maestros, el director decimos, ah, es este proceso formativo. Tenemos la misma forma de entender los procesos de evaluación, de planeación. Todo lo que ocurre lo tenemos con un lenguaje común y accesible para todos. También se tienen expectativas altas, ¿no? Expectativas altas de qué podemos mejorar y esas expectativas son realistas. Hasta dónde podemos llegar y qué tanto nos podemos sorprender. Y también, maestras y maestros, se crean modelos positivos. Es decir, esas estructuras, esas prácticas deseables dentro de las instituciones. Para aquellos que van a hacer examen de director, recuerden, involucrar al maestro a través de consensos, tener todos la misma visión y la forma de entender el proceso educativo. Expectativas altas y modelos de buenas prácticas. Para los maestros que van a horas adicionales, que van para el proceso de admisión, es importante participar en la construcción de esos objetivos y visión compartida. Es correcto. Todos tenemos un mismo objetivo en común. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Qué más encontramos aquí? Otra característica, otro elemento de las escuelas efectivas, es que la enseñanza y el aprendizaje son el centro de la actividad escolar. Aquí, maestros y directivos buscan optimizar el tiempo. ¿Qué ocurre el aprendizaje? ¿Qué hay espacios de interacción entre los estudiantes? ¿También que se trabajen por campos formativos de manera transversal? Hay un énfasis académico, es decir, se toma en cuenta la opinión de los maestros, de los alumnos, en el trabajo que ocurre en nuestra escuela. Otro punto importante es el dominio de los programas de estudio. Y se busca también este enfoque de aprovechamiento, es decir, desarrollar estas habilidades para mejorar el aprendizaje con prácticas reales. ¿Cómo acercamos las buenas prácticas, lo que nos dicen nuestros programas de texto, y juntos establecemos prácticas realistas para mejorar? Súper importante, todos estamos en común y optimizamos la labor que realizamos día a día. Si eres maestro frente a grupo, ¡pum! Importante para ti, ¿no? Estos elementos a considerar. Si eres director o supervisor, ¿cómo organizas, vigilas y aseguras que los maestros desarrollen esta característica clave? Bien, bien, bien. ¿Vamos bien? Cuéntenme, cuéntenme si vamos bien. Aquí los estoy leyendo para ver qué onda, cómo vamos. Dice, construir de manera colectiva con una cultura de equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Claro, que son conceptos que nos da la nueva escuela mexicana, es correcto. ¿Vamos bien? Cuéntenme, déjenme ver qué me dicen aquí en el chat. Súper bien, todo bien, perfecto. A los que van llegando maestros, su like es importante, su pase de asistencia. Sigamos. Obviamente, otro punto súper importante es que la enseñanza tiene un propósito. Significa que estos procesos con los estudiantes se organizan de una manera eficiente, ¿no? Lo cocurre en el aula, se planifica, se toma en cuenta al estudiante a través de ritmos y estilos y sus características. También, maestras y maestros, hay claridad en los propósitos, es decir, los estudiantes tienen claro qué van a aprender a lo largo de las sesiones o proyectos que se desarrollan. Tip súper importante, siempre que planificamos algo, retomamos las características de los estudiantes, el currículo y en la intervención el estudiante debe tener claridad qué es lo que va a lograr. No es nada más leer el propósito de la sesión o lo que nos dice nuestro libro de texto, es más bien que el estudiante clarifique qué es lo que se espera que él realice y qué fin va a tener, ¿no? O a qué va a llegar. También, otro punto importante, esta práctica se tiene que adaptar. La práctica de enseñanza maestras y maestros se debe de adaptar a los estudiantes. Lo veíamos en la sesión número 2 y no me falla la memoria, es importante romper esos procesos donde yo como maestro doy mi clase y listo, aprendan. No, no, no. Mi práctica, mi práctica de enseñanza está en función de las características de mi grupo. Hay que utilizar estrategias que permitan a todos los estudiantes aprender y ser flexibles en el uso de estas estrategias. Por lo tanto, la planificación y el trabajo organizado o estructurado es de suma importancia. Esto, obviamente, maestros frente a grupo, es súper importante que lo tomemos. Organizar eficientemente los procesos, claridad en los propósitos, práctica adaptable y una estructura de las dinámicas que realizamos en nuestras escuelas. Bien. Entonces, ya quedamos. Ya vimos que una escuela, una escuela efectiva tiene estas características, rápidamente las revisamos. Una escuela efectiva es en donde se avanza más de lo que se espera. Hablamos de la importancia del liderazgo, hablamos de la construcción de objetivos y una visión común de la escuela. Todas las acciones se centran en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El trabajo de los maestros toma en cuenta las características de los estudiantes y es flexible, ¿ok? Y para lograr esto, pues, necesitamos maestras y maestros el apoyo de las familias. Sí o no, maestras y maestros, las familias deben de involucrarse en este proceso educativo para alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Cuéntenme, cuéntenme, sí o no. Y a los que van llegando, su like, maestros, es gratis, no sean así, ¿ok? Sí o no, es súper importante el trabajo de la familia. También les recuerdo que si quieren apoyar el canal, pueden mandarse súper chat, súper sticker o hacerse miembro. Bien, 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 gracias a los que van llegando. Es correcto, somos un equipo. Necesitamos trabajar todos los actores educativos para lograr mejores resultados siempre pensando en nuestros estudiantes. Y no les ha pasado que nos encontramos con familias que no quieren ayudar en estos procesos. Saludos, Iván. ¿No les ha pasado eso? Que nos encontramos con familias que ni nos topan, dirían, por ahí, ni se acercan. Sí o no, es algo súper común que pasa en nuestras escuelas. Totalmente de acuerdo. Ok. ¿Por qué pasa esto? Esto lo vamos a analizar a través del documento Maestras y Maestros de Familias y Escuelas. En este documento nos habla de los tipos de familia y qué debe de hacer la escuela para involucrar a este tipo de familia. Por lo tanto, más que sea triste que ni se acercan, que los veamos como que no están involucrados, vamos a entender una clasificación de familias y qué acciones sí podríamos realizar para involucrarlos en este proceso de aprendizaje. Así que no se estresen. Solo 480, ya subimos a 482 y no hay likes. Ok. Apoyen, apoyen con su like. Va que va. Bueno, ¿qué encontramos aquí? A lo largo de los años, la escuela siempre ha tenido presiones sobre que cada día se aprendan más, ¿no? Que los estudiantes cada día aprendan más conocimientos, que desarrollen más habilidades, porque es la misión y el punto focal de la escuela. Entonces, dado que las escuelas están siendo presionadas por la sociedad, por las familias, para que mejoren y ayuden a los estudiantes a construir más aprendizajes, pues la escuela no puede estar sola. Necesita tener ayuda externa para mejorar esos procesos de aprendizaje. Y obviamente, el primer elemento importante que necesitamos, pues, es la familia. Es esta gente que nos ayuda. Acá se caracterizan algunos elementos de cómo la familia va conceptualizando el proceso educativo, ¿no? ¿Qué currículum tienen los padres de familia? ¿Cuál es la relación que tienen los padres de familia con hijos? ¿Cuál es la importancia de la rutina en la vida familiar, en casa, para el desarrollo de hábitos? Las expectativas y familiares y el control de actividades o de tareas, la importancia de las tareas, la comunicación que debe tener la escuela con la familia, la participación de los padres de familia en el proceso educativo, también esta importancia de formar a los padres. En la sesión número 3 platicábamos que la forma de ser padre depende de un proceso histórico, ¿no? En el que me enseñaron esto significa ser padre y estas son mis responsabilidades con mi hijo. Por lo tanto, en estos procesos también hay que ayudar. También vamos a analizar cómo establecer esta relación entre la familia y la escuela y lo más deseable, cómo construir familias y comunidades. Este tema se relaciona con otros dominios que checamos. Así que vamos a checar. Primero, ¿cuál es la relación que tienen padres e hijos? Lo primero que debemos entender es que los niños se benefician con las relaciones del padre e hijo cuando hay un lenguaje rico y están basados en el apoyo emocional. Por lo tanto, se debe de recomendar al padre de familia hablar con el niño, oírlo con atención, leerlos y escucharlos, checar cómo lee, hablar sobre lo que los padres están leyendo, contar historias, hablar con él todos los días y escribir cartas. Es bien importante entonces con los padres de familia que no se relacionan de una manera muy cercana, hacerles ver que ellos tienen gran parte de responsabilidad de acrecentar los aprendizajes de sus estudiantes, de sus hijos, o limitarlos a perderse esas experiencias. Es bien importante primero que el padre tenga esto en claridad porque a veces piensan que todo es responsabilidad de la escuela. ¿Cómo debe ser la comunicación de escuela y familia? A veces nos quejamos de que no hay una buena comunicación entre la escuela y la familia, pero ¿qué herramientas o qué actividades podemos utilizar para comunicarnos? Seguramente la primera actividad que ustedes utilizan para comunicar algo de información con los estudiantes y los padres de familia es a través de las reuniones que tenemos en los periodos de evaluación. Otro punto súper importante es el uso de la libreta porque es un medio de comunicación de lo que se hace en la escuela con la familia, pero no son las únicas actividades. En el caso de que la comunicación entre la familia y la escuela no sea la óptima, algunas actividades que podemos implementar y que ahí anótenlas, subrayenlas porque son súper importantes, son las entrevistas, son los boletines informativos, es el periódico escolar, también la tarjeta de felicitación, otro punto importante son los encuentros de puerta abierta de padres y profesores, una cadena telefónica que lo podríamos traducir el día de hoy como Whatsapps, buzón de sugerencias y libretas de anotaciones. Estas son actividades que permiten poco a poco crear una comunicación entre la familia y la escuela. Así, el padre de familia tiene más oportunidades de aprendizaje, de saber qué pasa en la escuela y cómo él puede apoyar. Entonces, intentemos en la medida de lo posible sin el examen, nos plantean preguntas donde no hay una buena comunicación, utilizar algunas de estas estrategias para acercarnos. ¿Ok? ¿Tengan claras estas actividades que nos pueden ayudar a favorecer la comunicación entre la escuela y la familia, maestras y maestros? Cuéntenme, cuéntenme. Dicen aquí, en pandemia el principal medio de comunicación fue el Whatsapp. ¿Es correcto? Claro. Ahorita vamos a hablar de esto, Landy, más adelante. Dice, en mi escuela prohibieron el Whatsapp, pero acuérdense, su escuela tiene prácticas. Esto es para el examen de UCCAM, ¿no? Que son actividades que podemos implementar para involucrarlo, ¿no? Si no hay Whatsapp, pues podemos utilizar cualquiera de estos elementos. Exacto, exacto, Vicky, eso es bien importante. Los padres de familia históricamente dicen, me van a llamar a la escuela porque mi hijo hizo algo malo, porque tengo que hacer faena o porque tenemos que comprar algo, ¿no? Entonces, hay que ir rompiendo esa comunicación ancestral, por ahí lo escuché el día de hoy, para tener aspectos que nos permitan mejorar la comunicación. ¿Qué onda con la participación de los padres? Todos queremos que los padres de familia participen en el proceso, ¿no? Pero esto es un proceso amplio porque habría que definir a qué nos referimos con participación. Punto número uno, la participación de los padres incluye diferentes tipos de acciones con sus hijos primero, pero también participar con otros padres de familia, también participar con otros niños y participar con las propias actividades de la escuela. ¿En qué deben de participar los padres de familia? Primero, en la crianza de sus hijos. Segundo, en la comunicación que se tiene con la escuela. También, en aspectos de voluntariado, ¿no? Actividades que tienen un fin social, por ejemplo, limpiar la escuela, hacer una colecta. Otro punto importante, el aprendizaje en casa, es una responsabilidad del padre de familia. Otro punto importante, en la toma de decisiones y en la colaboración con el entorno comunitario. Pregunta en el chat rápidamente, ¿en qué toma decisiones los padres de familia con respecto a la escuela? Cuéntenme, ¿en qué toman decisiones los padres de familia con respecto a la escuela? Piénsele, piénsele. Porque hay muchos mecanismos de participación, pero ¿en qué? ¿en qué toma decisiones el padre de familia? Vamos a ver qué nos dicen. Ok, en el menú escolar, esa es una actividad, ¿ok? Ahorita vamos a checar esto, Isabel. En el dinero que entra, ok, esto es a través de las asociaciones de padres de familia, del consejo escolar de participación social, en las aportaciones voluntarias que se utilizan, en el uso de un informe, en la asociación de padres de familia, perfecto, CEPs, comités, estructura, en la aplicación de recursos o beneficio de la escuela. Entonces, hay diferentes formas, maestras y maestros, es claro, hay diferentes formas de participar. Entonces, esto es bien importante porque, en la medida en la que nosotros clarifiquemos con el padre de familia, cómo va a participar con la escuela, él va a entender de manera específica estas funciones. Vamos a checar estas funciones. La participación de los padres es un aspecto que como maestros, como escuela, necesitamos reflexionar, ¿ok? Primero, dado que la escuela puede esperar tener un acceso limitado como una influencia sobre la mayoría de los padres, debemos nosotros como maestros seleccionar específicamente en qué nos van a ayudar los papás. Otro punto importante que debemos eliminar y es algo que tenemos constantemente los maestros, es que tenemos bajas expectativas sobre lo que el padre de familia puede hacer. decimos, bueno, pónganme en el chat sí o no nada más, es que viene de una familia desintegrada, ¿no? Viene de una familia monoparental, es decir, donde solo hay una figura, no tienen dinero, no terminó ni la secundaria, ¿no? Empiezan a existir expectativas bajas de cómo el padre de familia puede apoyarnos. Entonces, la propia escuela a veces lo que hace es decir, no, pues, no nos pueden ayudar. Entonces, maestras y maestros, la escuela es la primera que debe de replantearse que estas cuestiones o características no implican que el padre de familia no pueda participar en la escuela. ¿A poco no lo hemos escuchado, no? Es cierto, se hacen prejuicios, se hacen prejuicios sobre qué tanto pueden participar los padres de familia, ¿no? O decimos, no hasta aquí porque si no, luego va a querer venir a ordenar. Son actividades y son procesos que culturalmente el maestro también ha construido. Entonces, más allá de eso, hay que cambiar la visión para el proceso de SICAM. Hay que entender que las familias nos pueden ayudar de diferentes maneras tomando en cuenta sus características. Y ahorita vamos a hablar de tipos de familias que existen. Claro, claro, Mirna. Bien. Entonces, ahí, tener expectativas altas de la participación de las familias y tener claridad en qué nos van a ayudar. Sale. También aquí nos damos cuenta que las familias no participan en muchos momentos porque los maestros también tenemos escasa preparación para involucrar a los padres en algunas labores que faciliten el aprendizaje académico. Otro punto importante que ustedes mencionaban en el chat es correcto. También debemos reconocer que los tiempos han cambiado y que el día de hoy hay muchos obstáculos laborales de los padres de familia que no pueden estar disponibles en todos los horarios para ayudar en el proceso de la escuela. Otro punto importante y esto es lo que nos decía Vicky en el chat hace ratito, ¿no? Hay padres que tienen experiencias negativas de su relación con la escuela, ¿no? Yo ya sé que si me habla la escuela es para regañarme o me va a decir que no estoy haciendo bien mi labor como padre o que no estoy al pendiente de mi hijo. Entonces, obviamente, la familia también ya está así por experiencias o expectativas o acciones que han ocurrido en otro momento. Entonces, aquí hay que reflexionar bien y evitar romper este tipo de comunicación o limitar la participación por propios errores de la escuela. Este documento empieza a enlistar los tipos de familias de una manera global. Entonces, a través de los reactivos o SICAM, si tú te encuentras con alguno de estos tipos de familia, aquí vamos a checar qué deberías hacer. Primero están las familias con problemas, ¿ok? ¿Qué pasa en este tipo de familia? Córdoba, ahorita vamos a checar ese tipo de familia. Acuérdense, no tener prejuicios porque desde el momento en el que yo digo que es apatía, yo ya puse una barrera. Así como con los niños, tener expectativas altas, ¿ok? Bien, familia con problema. ¿Cómo participan? Bueno, pues este tipo de familias se encuentra en situaciones de pobreza o que está cercana a la pobreza. Por lo tanto, este tipo de familias están más presionadas por salir el día a día, ¿no? O sea, a ver qué hacemos y se sienten pues totalmente alejadas de la escuela. Otro punto importante que maneja el texto es que este tipo de familias tienen habilidades parentales muy limitadas, ¿no? Es decir, muy pocos modelos de qué ser padre, prácticas adecuadas de cómo ser padre y cómo orientar a sus hijos en este proceso. Otro punto importante es que sienten o creen que son objeto de discriminación debido a estas características. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos ante este tipo de familia? La escuela, uno, debe de eliminar los temores, debe de crear programas de formación para los padres y el padre de familia se debe de sentir cercano con la escuela, con el maestro, con el director, con el supervisor. Es decir, él debe de entender que la escuela realmente está preocupada por la familia y por el niño. De esa manera se empiezan a crear este tipo de lazos o de participación de las familias con problemas. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, den like y si nos asustará. Denle like y su examen no va a abrir. Entonces, ¿quedó claro qué hacer con las familias con problemas? Cuéntenme, cuéntenme si vamos bien. Y a los que van llegando no sean mala onda, denle like y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros, súper chatos, súper sticker, me ayuda muchísimo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Ser empáticos? Claro que sí, debemos de ser empáticos con todos, sin duda. Claro, ok, súper. Darles confianza, nos dice, para que se involucren en el proceso. Es correcto, ser empáticos y entender la situación. Claro, totalmente de acuerdo, Vicky. Una escuela de puertas abiertas no es que el papá va a ir siempre, es que hay momentos específicos para dialogar, observar y convivir. ¿Ok? ¿Cómo me hago miembro? Rápidamente en el chat en vivo hay un link en azul o si no, abajito hay un botón que dice unirse o en el billetito. Bien. Sigamos, 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 sigamos. Otro tipo de familia que menciona el documento Maestras y Maestros es una familia que está centrada en los niños, ¿ok? ¿Qué significa esto? Aquí los padres de familia entienden que la escuela es el medio para mejorar una situación económica, una calidad de vida. También, desconfían con frecuencia de la escuela. Ellos creen que hay influencias sociales que son negativas y también critican a otros padres por considerarlos permisivos, ¿no? Se sienten dispuestos a trabajar en bien de la escuela. También, trabajan bien cuando se asignan roles constructivos en el colegio y oportunidades para trabajar con otros padres. Pero algo malo es que son muy poquitos padres, ¿no? Son muy poquitos padres que realmente están centrados en el estudiante y entienden que su participación es importante, ¿ok? Sin embargo, ¿qué debemos hacer con estas familias que están centrados en los niños? Debemos de canalizar los esfuerzos de este tipo de padres hacia actividades que beneficien el desarrollo académico y personal de sus propios hijos, pero también el de otros alumnos. Y también nos pueden ayudar en la formación o el trabajo con otros padres. ¿Qué significa esto? Gracias, Lidia, por estar aquí. Este tipo de padres que están comprometidos, que entienden que la escuela es importante, los podemos utilizar, por ejemplo, en actividades para que lean cuentos a los estudiantes, ¿no? Los podemos utilizar o incluso ellos se proponen para asociaciones de padres de familia, los comités escolares de participación social en educación. Entonces, hay que utilizar esto y también hay que entender y tener claridad que son muy poquitos padres que existen. Si se han topado o han conocido padres así, que están al pendiente de sus hijos, que están al 100 con ellos y que son poquitos, cuéntenme en el chat. Gracias, gracias, gracias. De eso se trata. Ay, gracias. Bien, dice, en Proescolar tenemos una constante comunicación con los padres desde inicio de ciclo escolar y se le explica la forma de trabajo y los objetivos de las actividades. Claro, tenemos claro para qué nos van a servir y cómo nos van a ayudar. Si hay, si hay, entonces esos hay que aprovecharlos, hay que exprimirlos un poquito más, ¿no? Perfecto. Sigamos entonces, maestros. Vientos, vientos. Hay otro tipo de familias que son las familias que están centradas en los padres. ¿Qué significa esto? Son este tipo de padres que están muy ocupados, pero que valoran la escuela. Este tipo de padres está absorbido por sus intereses profesionales y personales también. Por lo tanto, los envían a los mejores colegios o a aquellas escuelas que ellos consideran que tienen expectativas y mejor rendimiento. También, ellos dicen, la escuela es capacitada porque son los mejores para atender a mi hijo. También, una característica de estos padres es que son inteligentes y tienen buenas relaciones que se pueden utilizar. Por lo tanto, la escuela, en este caso de los padres que están centrados muy en su vida, pero que tienen estas características, tenemos que llegarles por la vía emocional. Tenemos a que hacerles ver que por esta parte profesional que está bien, están descuidando una parte importante que es la satisfacción del crecimiento de su hijo. Por lo tanto, se les hace ver que en la medida que ellos delegan todo y se alejan de su hijo, están perdiendo partes importantes del aprendizaje. aquí hay que llegar con los padres de familia, con actividades emocionales que les hagan ver que no solo la parte profesional los va a llenar, sino que también la parte de familia y el desarrollo de sus hijos les va a causar una satisfacción personal. Y creo que todos nos hemos encontrado, padres que están trabajando todo el tiempo, que siempre aportan, pero que luego están muy ausentes de los procesos educativos. Entonces, para esos padres que están ausentes, pero que sí pueden, es llegar por la parte emocional para hacerle ver todo lo que se está perdiendo con sus hijos. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿No faltan likes? Los padres que somos maestros también. Sí, sí, claro, es un claro ejemplo. ¿Faltan likes? Bien. ¿Sería interesante evaluar el tipo de comunicación que tenemos con los padres? Sí, Vicky, porque a veces se centra solo en mandar tareas o regañar, ¿no? Dice aquí, Cintia, siempre demostrarles o concientizarlos que su colaboración es indispensable para el desarrollo integral de sus hijos. Es correcto. Dice, ay, ella se me fue. Son niños que van a miles de cursos, comen los autos y nunca están en casa. Claro que sí. Estos son elementos importantes de estas familias y cómo los podemos acercar a través de esta parte emocional. Creo que muchas maestras somos así. Es correcto. Pues somos un gran ejemplo de ello, ¿no? Bien. Y esta parte, maestras y maestros, ¿qué es la deseable? Que creo que muy pocas escuelas la desarrollan porque es muy difícil. Sin embargo, queremos mejorar este trabajo con las familias y la construcción de comunidades, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Bueno, familias y comunidades. Cuando las familias de los alumnos se relacionan entre sí, sí que aumenta el capital social. Es decir, cuando yo, padre de familia, me relaciono con otros padres de familia. Cuando yo, padre de familia, me relaciono con los niños y los ayudo. Existe un trabajo colegiado entre la escuela, los padres y los niños. No solo con sus propios niños, ¿no? Por lo tanto, los niños son atendidos por un número mayor de adultos y los padres comparten pautas, normas y experiencias educativas. ¿No les ha pasado, maestras y maestros? Cuéntenme la neta. ¿No les ha pasado? Yo creo que a muchos sí. Más a ustedes que si tienen hijos. Que son padres de familia, pero no conocen a los demás papás, a los demás papás de sus compañeros, de los hijos de sus, no, de los compañeros de sus hijos. ¿No les ha pasado? Fíjense, los niños pasan muchos días del año sentado con otros niños y entre ellos se influyen o entre niños aprenden, hay un proceso de socialización, pero a veces pasa que los propios padres de un salón ni se conocen o el único día que van es para firmar boletas. Entonces, hay que crear este sentido de comunidad donde también los padres tengan una buena relación y entre todos ayuden al proceso de aprendizaje. A mí me ha pasado, pues yo creo que a todos los papás que trabajaban, entonces hay que ir transitando y entonces ya vimos, un tipo de papá nos puede ayudar a ayudar a otros papás a relacionarse. Otro tipo de papá nos pueden ayudar en la formación de padres, otro tipo de papá nos puede ayudar en la mejora de la escuela y otro tipo de papá también nos va a ayudar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es como vamos organizando la participación que tenemos de cada uno de los padres de familia. Entonces, sí, 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 nos ha pasado a todo, a todos. Besotes, Alberto, gracias, gracias, gracias. El año pasado estudié con usted para promoción vertical y lo logramos. Eso, muchas felicidades. Ya vieron, ahí vamos, ahí vamos. Esto es muy, muy común, maestras y maestros, pero no se trata de sentirnos mal, por el contrario, se trata de tomar acciones para mejorar. ¿Cómo me vuelvo miembro? En el chat en vivo hay un link que dice a este miembro o abajito hay un botón que dice unirse. Bien. Entonces, maestras y maestros, lo que debemos lograr para crear estas familias y comunidades es que la escuela se debe de percibir como una comunidad, es decir, que la escuela está conformada por el personal como los maestros y el director, también por los alumnos, pero también por las familias de estos alumnos. Es decir, la escuela no se ve como una organización o como una institución, más bien se ve como un conjunto de interacciones que van a ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para ello, hay que tener diferentes formas de representación. Los padres de familia, maestras y maestros en una comunidad nos ayudan a tomar decisiones escolares. ¿Cómo? Ya lo habían dicho ustedes. A través del Consejo Escolar de Padres de Familia, a través de la Asociación de Padres de Familia, a través del Consejo Escolar de Participación Social en Educación, a través de las reuniones que se tienen. Por lo tanto, hay que desarrollar esta comunicación en un sentido amplio y una relación que trascienda lo que se hace solito como familia con tu hijo a un gran grupo de padres de familia que ayudan a los hijos. Hace ratito les preguntaba en el chat en vivo ¿de qué otras maneras participan los padres? Y ustedes me habían dicho que a través del Consejo Escolar de Participación Social y a través de las asociaciones de padres de familia. Es correcto. Vamos a checar de manera sencilla los elementos más importantes del acuerdo de participación social y de asociación de padres de familia. Les recuerdo que de estos videos hay libres en el canal y que son cortitos específicamente punto a punto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, los consejos escolares de participación social han pasado por diferentes acuerdos. En un primer momento el 716, el 020516 y el último el 080817. Vamos a definir qué son los consejos escolares de participación social. Bueno, estas son instancias de participación social en la educación que tienen como propósito maestras y maestros participar en las actividades que ayudan a fortalecer la calidad y la equidad que tenemos en nuestra institución. También nos van a ayudar a ampliar la cobertura de los servicios educativos. Es bien importante entender que cada escuela tendrá su consejo escolar de participación social en educación. Este se integra por padres de familia, representantes de asociaciones de padres de familia, maestros, representantes sindicales, exalumnos y demás miembros de la comunidad escolar. Por lo tanto, tenemos diferentes formas, experiencias y expectativas que lo que buscan es nutrir esas acciones para mejorar lo que ocurre en la escuela. Palabras clave, el CEPSE busca elevar calidad y equidad de nuestra institución. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí maestras y maestros qué busca el CEPSE o el Consejo Escolar de Participación Social. Cuéntenme, cuéntenme. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Gracias, Araceli, bienvenida como miembro. Excelente, excelente, bien, todo bien. Gracias, Araceli, de verdad, un besote por hacerte miembro. Perfecto. Entonces, vamos entendiendo la importancia de estos medios, de estas formas de representación. Estos consejos escolares de participación social, maestras y maestros, lo que buscan o lo que van a hacer a través de sus actividades es un plan de trabajo, un plan de trabajo que debe de considerar al menos tres de los temas prioritarios que tenemos en pantalla. Es decir, fomento de actividades relacionadas con la lectura, con la mejora del logro educativo y la promoción de la lectura, mejoramiento de la infraestructura educativa, de protección civil y de seguridad en las escuelas, de impulso a la activación física, de actividades recreativas, artísticas y culturales, también de desaliento de las prácticas que generen violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud y de establecimientos de consumo escolar. También, del cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar, alimentación saludable, educación inclusiva, contraloría social y nuevas tecnologías. ¿Qué pasa aquí, maestras y maestros? ¿Ok? Se constituye el Consejo Escolar de Participación Social en Educación y al menos debe de tratar tres de estos temas en su trabajo, en su proyecto, en las actividades que van a desarrollar. Es bien importante aquí, maestras y maestros, tener claridad que por lo menos dos integrantes del Consejo Escolar de Participación Social deben de ser madres, padres de familia, miembros de la comunidad, pero un punto importante, un punto importante, que tengan este interés por participar en los procesos. La realidad es que los Consejos Escolares de Participación Social, muchos, se han quedado en el acta y en el papel y en el documento que se entrega, pero lo que se trata es que cuando nos enfrentemos a este examen de UCICAM, sea cual sea el que vas a utilizar, el Consejo debe de ayudarte a mejorar la equidad y la calidad de la escuela, deben trabajar al menos tres de estos temas prioritarios que tenemos en pantalla y siempre buscar la mejora del servicio educativo. Gracias por llegar, gracias, bienvenida. Claro, algunos de ellos son obligatorios, sin duda, por ejemplo, Contraloría Social es obligatorio si tenemos un programa federal, claro, claro que son importantes. Dice, profe, eso lo hacen los padres, el Consejo Escolar de Participación Social en Educación, como vimos, está integrado por padres de familia, por maestros y por las demás figuras. ¿Ok? Bien. Aquí, maestras y maestros, les dejo lo siguiente. Este tema ya está en el video, dura 10 minutitos, va a ser una tarea, anótenlo en su libreta tarea, ¿ok? Es importante que en las escuelas que reciban apoyos y recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar cuenten con un comité de infraestructura, ¿no? También, la escuela que reciban recursos de programas federales deberán contar con el comité de Contraloría Social, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, aquí, anoten la primer tarea, anoten primer tarea para todos, porque en todos viene participación social. Ver este video de funcionamiento de los comités de participación social, ¿ok? Anótenlo y cuando me digan que ya lo notaron, podemos continuar. No sabe qué nos dicen. Dicen, Contraloría Social, hoy con la escuela es nuestra, claro, 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 pero también cuando tienen programas federales. En el video les explico los diferentes tipos de programas federales que existen. Así que, denme un segundito, denme un segundito. Ok. Un segundito, un segundito para que no se me pase esto rápidamente. Dice, anotado. Es muy fácil de analizar, ¿ok? Listo. Bien, sigamos entonces. Siguiente pregunta, ya vimos participación social. ¿Qué otro comité o qué otra forma, maestras y maestros, de participación tienen los padres de familia? Claro, es correcto, es correcto. Dice, ¿puede repetir, por favor, qué quieres que repita el EYARI? Porque si no, no sé. Anotado, anotado. Hace ratito ya me habían dicho, saludos, Leti, qué bueno verte por aquí. APF, correcto. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la asociación de padres de familia. ¿Qué encontramos aquí? El acuerdo que existe sobre la asociación de padres de familia es el acuerdo 040280, o sea, ya del año de la canica, ¿ok? También tenemos video cortito, dura 17 minutos, donde va punto a punto los objetivos, características de la asociación de padres de familia, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los objetivos de la asociación de padres de familia? Uno, representar ante las autoridades escolares los intereses de los padres de familia, ¿no? Que son a los que representan, colaborar con el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades medidas que consideren importantes para el proceso, para mejorar nuestra escuela. ¿Cuál es la autoridad inmediata? El director. Entonces, ¿con quién se comunica la asociación de padres de familia? Obviamente, con el director para establecer qué pueden mejorar. Otro punto, participar en la aplicación de cooperaciones, numerarios, bienes y servicios para el término del establecimiento escolar. Básicamente, maestras y maestros, significa, pues, juntar dinero para mejorar las instalaciones. También, el acuerdo establece que deben de ayudar en los procesos de educación para adultos. No creo que les pregunten sobre ello. Colaborar con las autoridades e instituciones educativas en las actividades que éstas realicen, promover proponer y promover en coordinación con los directores de las escuelas y con las autoridades escolares y educativas las acciones y obras para el mejoramiento del establecimiento escolar y de su funcionamiento. Importante, maestras y maestros. Aquí viene importante. Ellos no deciden. Ellos trabajan en colaboración con el director, ¿ok? Importante. El director tiene la figura de asesorar o de orientar a la asociación de padres de familia, ¿ok? Otro punto importante, reunir fondos con aportaciones voluntarias de los miembros, ¿ok? No es el director quien decide esto, no es el director quien decide esto, son los padres de familia que se organizan con la elaboración de un proyecto de necesidades o una proyección de gastos para mejorar la escuela, ¿ok? Claro, eso correcto, claro que sí, esos son más elementos importantes, ahorita nada, les puse como los generales. Otro punto importante de las asociaciones de padres de familia es que deben de fomentar la relación entre los maestros, los alumnos y los propios padres de familia para el mejor aprovechamiento de los educandos y el cumplimiento de los planes y programas educativos. Ahí puse planos, es planes. Propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoción de asesoría de educación para adultos, promover la realización de actividades para capacitación en el trabajo, colaboración en la ejecución de programas de educación para adultos, ¿ok? Si se dan cuenta, pregunta maestras y maestros, en alguno de estos dice mandar con los padres, mandar con los maestros, decirles qué hacer, qué está bien y qué no está bien, pregunta aquí en el chat maestros, cuéntenme. Ahí dice que ellos van a ordenar a los maestros. Claro, proponen, pero no determinan. Eso es bien importante para los directores y supervisores. Es un trabajo colaborativo, ¿ok? Y el primero asesor es el director, ¿ok? Dice Mayra, saludos maestro Edgar, trabajaba en Puebla y este sí creo me cambié al Estado de México. ¡Pesotes Mayra! Qué bueno que andes por aquí. Exacto, no, no, no. Es bien importante que se deje claro cuál es la participación que tiene. La autoridad que tendrá que ver lo técnico-pedagógico es el director y la supervisión escolar, pero los padres de familia no pueden interrumpir ni interferir en estos elementos. Para eso tienen al director y para eso tienen al supervisor, ¿ok? aquí se trata de colaborar sobre la escuela algunas acciones para mejorar, ¿ok? En cuestiones académicas no, perfecto. Creo que ya nos quedó claro ese elemento. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cuáles son sus atribuciones? No pueden ordenar, claro que sí. Bien, ellos también tienen como atribuciones participar en el fomento de las cooperativas escolares y del ahorro, parcelas, algún tipo de actividad, ¿no? que se menciona. Otra importante, proporcionar la información que pida CEP con lo que respecte a este reglamento que estamos checando, cooperar en los programas de promoción para salud y participar coordinadamente con las autoridades competentes. A ver, rápidamente, Paola, importantísimo, importantísimo, Consejo Escolar de Participación Social en Educación es el término más actual, CEPS, Consejo Escolar de Participación Social, ¿ok? Pero sería el término adecuado en este momento, CEPS, ¿ok? Bien. También quedábamos maestros que tienen que ayudar en estas acciones de promoción de la salud física y mental, problemas de aprendizaje y mejoramiento del medio ambiente, ¿ok? Dice, una duda, la bibliografía del año pasado sí venía para mi signatura para este tema, seguramente, porque lo que se trata es que todos trabajemos de manera articulada, ¿ok? Bien. ¿Cómo está conformada la Asociación de Padres de Familia? ¿Ok? Con un presidente, con un vicepresidente, con un secretario, con un tesorero, con seis vocales. Estos tienen dos años de vigencia y, bueno, el acuerdo menciona que en el caso de preescolar será un año y se renovará la mitad de sus miembros, ¿ok? Hay sesiones ordinarias que son cada dos meses que es cuando se da el corte de caja y las acciones que se realizan y también pueden existir sesiones extraordinarias. Esto es, maestras y maestros, cuando lo convoque el presidente de la asociación o cuando lo soliciten al menos cuatro miembros de esta asociación de padres de familia de manera escrita, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a recordar de manera específica qué vimos el día de hoy. Dice, maestro Edgar, apenas en este en vivo me he podido unir. Qué rico se estudia con ustedes. Besote. Todos se quedan grabados, ¿ok? Importante, hablamos de las características clave de las escuelas efectivas, hablamos de familias a escuelas, hablamos de participación social y hablamos de la asociación de padres de familia, ¿ok? Les voy a explicar la dinámica para el día de mañana. No se vayan porque la dinámica de mañana ustedes la van a decidir, ¿ok? Un segundito, déjenme ver aquí rápidamente en el video en vivo. Mientras no ser mala onda, denle like al video, porfis, ¿ok? No, no, no qué, no qué. Bien, bien, bien. Les voy a explicar cuál va a ser la dinámica, ¿ok? Al finalizar este video, ya saben que en el primer comentario va a estar el link para descargar estas diapositivas que son un pequeño resumen sobre esto, ¿ok? Y la tarea que les voy a dejar, número uno, es ver los videos que les mencioné de asociación de padres de familia. Un segundito. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo lo van a buscar? Solo ponen, aquí está. Solo ponen en internet Edgar Valladares, APF, y aquí está. asociación de padres de familia, ¿no? Luego ponen funcionamiento, participación social, y así pueden buscar con ese nombre, de esa manera, todo lo que tengan que ver con los videos del canal, ¿no? Y aquí te aparece el segundo video, ¿ok? ¿En qué va a consistir la última tarea para el día de mañana? Dice, maestro, ya tenemos vertical. Dice, nos deja el link de los videos, así lo puedes buscar, ¿ok? Rápidamente les explico la dinámica del día de mañana, ¿ok? Ahí les va. La dinámica del día de mañana es la siguiente. El día de mañana vamos a trabajar los temas que ustedes decidan. Terminando este video, maestras y maestros, en la sección de comentarios, vaya, pónganme por favor el tema tal cual que quieren que se trabaje. Por ejemplo, obviamente que no se haya abordado esta semana. A lo mejor viene un tema que tengan que ver barreras para el aprendizaje y la participación, una propuesta para su clasificación, lo anotan. Y así van a estar anotando en este video los temas que ustedes quieren que trabajemos. Mañana ustedes deciden el contenido. Afortunadamente tenemos casi todos los temas, casi todos los temas elaborados y sobre esos que tenemos lo vamos a utilizar, ¿ok? Les voy a explicar dónde se escribe para que no haya duda, ¿ok? Un segundito, no se vayan, mientras vayan dándole su like al video, porfis, les explico. A ver. Pues aquí tenemos el canal para los que son nuevos en este canal, se van al apartado de en vivos y en qué sesión estamos el día de hoy, maestras y maestros, cuéntenme. ¿En qué sesión estamos el día de hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, rápidamente. Todo lo de aprendizaje es clave ya está en el canal libre con videos cortitos, ¿ok? Protocolos al que damos que no los podemos mencionar porque nos desmonetizan pero ya están los videos, ¿ok? Estamos en la sesión cuatro, sale. Nos vamos a la sesión número cuatro que es esta. Nos vamos al apartado de aquí de comentarios que va a aparecer terminando el video y aquí vamos a escribir, vamos a escribir, un segundito, y ahí vamos a escribir el tema específico, maestras y maestros, que ustedes quieren que hablemos el día de mañana. Vamos a ver. Un segundito, un segundito, un segundito, ahí está. Un segundito, ahí vamos, ahí está. Aquí les puse otro video porque este no se puede ver los comentarios hasta que termine. Aquí abajo, maestros, en los comentarios del video, ya ven, está lo que ustedes me dejan. Entonces, aquí, por favor, ustedes díganme, quiero, por ejemplo, vamos a escribir el tema de barreras para el aprendizaje y la participación, una clasificación, ¿sale? Y lo van a dejar. Yo el día de mañana a las 3 de la tarde voy a revisar todos sus comentarios, voy a revisar todos sus comentarios y todos los que se repitan más los vamos a trabajar el día de mañana, ¿ok? Pero acuérdense, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos, maestros? En la sección de comentarios, ¿ok? En la sección de comentarios, porfis, porque si no, no los puedo encontrar. Rápidamente, les explico, aprendizajes clave, ya están en videos cortos, Edgar Valladares, aprendizajes clave, le escriben así y aquí están, vean, están todos los videitos de aprendizajes clave, resumen, están todos ordenados, los protocolos que no los podemos mencionar porque nos desmonetizan, protocolos de seguridad escolar y aquí los tenemos en videos cortitos para que los puedan checar, ¿ok? Ley general de educación, ¿ok? Eso lo mencionamos, este, Anayeli, el día de la sesión número uno, ¿no? Acuérdense, en la sección de comentarios cuando termine el video, porfis, porfis, sección de comentarios, Dios, no sean así, me gustaría saber más sobre la bibliografía para promoción horizontal, en el caso de promoción horizontal, Héctor, acuérdate que la bibliografía sale un mes anterior, un mes antes, ¿ok? Todavía no está, pero puedes estudiar con esos temas que sirven para todo. Exacto, repetimos, en la sección de comentarios, porfis, ¿ok? Recuerden, debajo de cada video, para que vean, porque creo que luego nos cuesta trabajo como manejar esto, ¿no? Rápidamente, para explicar esta última parte, en la sección de comentarios, por ejemplo, del video del día de ayer que fue la sesión 3, aquí está el link de las diapositivas y algunos materiales que les recomiendo, le dan clic y los van a checar, ¿no? Y para los que se hicieron miembros el día de hoy, se van a nuestro canal, por favor, y se van a la parte de comunidad, aquí en la parte de comunidad, la última que les puse, vamos a hacerlo más grande para que se vea, son unos links donde ya estoy agregando los temas, videos cortitos, para vertical ya están, para aumento de horas creo que me falta nada más agregar tres, y para admisión en básica y media superior, ahí está el link. Dice Verónica, en el caso de admisión preescolar tiene bibliografía, checa el comentario en los videos, ahí ya está lo que les he puesto para ello, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy, les recuerdo que en el apartado de comentarios dejen el tema específico que ustedes quieren que estudiemos, y si lo tenemos mañana a las 8.30 lo abordamos, también les quise decir a los compañeros que van para hacer examen para director y supervisor este sábado todo el éxito del mundo y mañana será nuestra última sesión para ellos, aunque si quieren estudiar, pues les seguimos, ¿no? Horas adicionales y admisión la otra semana el día miércoles tendremos uno en vivo para seguir estudiando y nos organizamos con las demás fechas en el canal, ¿ok? Yo soy Edgar, maestras y maestros, síganme por favor en Instagram, en TikTok, que les subí unos reels bonitos, mañana se estrena el video de consejo técnico en el canal, vayan a verlo, denle mucho amor porque es el video que más trabajo me cuesta hacer mes con mes, síganme en todas mis redes sociales y gracias por estar aquí, les mando un besote, háganse miembros, bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal, solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil, recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¡Gracias!